Hola, bienvenidos a este nuevo video, nosotros somos Pope y la Bestia. Y el día de hoy, como ven, tenemos puesta la camiseta de la Selección Colombia. Hoy vamos a hablar de Colombia, de nuestra patria, de nuestro país. Vamos a decirles las 20 cosas que odiamos y las 20 cosas que amamos de Colombia. Que nos encanta vivir en este país y las cosas que odiamos, que no soporto, que hierve la sangre, pero bueno, que nos toca aguantarnos. Empezamos con este video. Vamos con las cosas que odiamos de Colombia. La corrupción yo creo que es el problema principal de absolutamente todo en este país. Nos ha dañado la educación, nos ha dañado el empleo, nos ha dañado la salud. Los políticos en este país, no todos, son unos corruptos, aprovechados, que nos tienen jodidos. Bueno, odio la impuntualidad de los colombianos. ¿Por qué tenemos que ser tan impuntuales? Incluyéndome, obviamente, incluyéndonos. Odio que Colombia sea reconocida mundialmente por el narcotráfico. O extranjeros que llegan y lo primero que mencionan es Pablo Escobar. Odio el tráfico en las ciudades de Colombia. Gracias a los mandatarios que no han hecho también sistemas de transportes efectivos, que no han invertido la plata en donde la han tenido que invertir. En Bogotá solo hay un sistema público, o sea, what the fuck. Odio y es que haya una cierta división entre regiones. Los paisas, los costeños, los santandereanos. Como una rivalidad ahí innecesaria y estúpida a veces. Los policías de tránsito o la gente de tránsito, porque cada vez que paran un carro, cada vez que quieren hacerle una revisión o algo, andan es detrás de sacarle plata. Amiguito, yo le puedo ayudar. Yo le guiño, 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 guiño. Realmente odio la doble moral. A todos le quieren dar una explicación divina para justificar las estupideces que dicen. Y el no querer pensar y el no querer analizar. Odio la violencia. Odio toda esta época de violencia. La violencia no se va a solucionar hasta que no se le solucione el tema del narcotráfico. Punto. Odio la violencia. Hay una obsesión por pasarse de amables con los extranjeros que normalmente no hablen español. Monos, hojizules, altos que hablen raro. Algo pasa que les... como que alborotan las fibras. Oh, ¿qué necesitas? Pastidia a la gente, la sociedad colombiana que no tiene conciencia sobre cuidar el medio ambiente. Le vale huevo donde bota la basura. El bien común prevalece sobre el bien individual. Colombia es un país en donde el salario mínimo es mínimo. Y hay mucha pobreza y salir de pobre es demasiado difícil. Poca clase alta, poca clase media y demasiados pobres, demasiados, demasiados. No digo que el país sea tan extremista, es decir, siempre hay dos bandos y completamente extremos. No hay pocos puntos medios. No son objetivos con los argumentos y no son capaces de decir, oiga, sí, yo pienso diferente a usted. Ir hablando y podemos tratarnos como personas y no como enemigos. Es el acoso a las mujeres en todos lados. Hoy no he conocido a una sola mujer que diga, me agrada, me encanta. De verdad, no lo hagan. Si usted es un hombre, no lo hagan. Odio, por ejemplo, no poder hablar tranquilamente con el celular en la calle porque uno tiene que estar pendiente de que no pase una moto y se lo robe. Roban muchos celulares en la calle. Colombia tenemos muchos noticieros amarillistas. Si es normal ver que matan todos los días, matan, matan, violan, matan. Pues lo vamos a ver como algo así, algo más. Odio los limpiavidrios de los carros. A veces son muy respetuosos. Yo no tengo ningún problema con que trabajen en los semáforos limpiando vidrios porque eso es un rebusque. Aquí es el país del rebusque. Pero ya cuando se pasan de calidad, ya cuando llegan al abuso a la otra persona, ya no es un rebusque. Ya es eso, ya es abuso. Obviamente, salvo a los que obviamente lo hacen con todo el afán de llevar una comida a su casa o con el afán de trabajar. Muchos de los que me han tocado todo el tiempo son muy abusivos. Somos todos una cultura machista. Esas chicas y esas mujeres que viven dependiendo de los hombres, viviendo cosas que a veces tal vez ni les gustan, pero solo por no trabajar, porque quieren que las mantengan. Odio que seamos un país tercermundista. No por la gente, sino por la gente que nos gobierna. Para no meterme en más cosas. Sí, odio el sistema político porque es un sistema viejo, reciclado y mal copiado. Odio que no se le dé la importancia que merece al tema de la educación. La educación nos permite abrir puertas, campos, maneras de pensar. Y aquí no tenemos tan fácil el acceso a la educación. Los problemas de las sociedades no los resuelve la política, los resuelve la ciencia. Y no hay plata para ciencia, o sea, no hay científicos, o sea, hay más problemas y no hay soluciones. Odio que aquí la gente no tenga control como de sus pasiones y es de pasiones desenfrenadas. Un día ama mucho a la selección Colombia y cuando pierden ya los odian, ya son los peores. Como que se apasionan mucho y no piensan. Cosas que amamos de esta patria. ¡Vamos Colombia! ¡Qué exagerado! ¡Qué mal comentarista de fútbol! Obviamente tenemos muchísimas cosas que amamos de Colombia, pero por favor es nuestro país. De hecho son muchísimas más, sino que queremos hacer 20 y 20. Por ejemplo, el clima. Me encanta el clima. Encontramos un clima frío, un clima cálido, un clima de todos para todos los gustos. Todo el año podemos elegir qué clima queremos tener con tan solo movilizarnos unos cuantos kilómetros. Amo de Colombia el café. Somos la cara del café en el mundo. ¡Vamos café Colombia! Me encanta el café además. La comida típica. Es especial, es deliciosa, la amo toda, en todos lados, en todas las regiones del país. Siempre hay algo que lo caracteriza, siempre hay algo que resume como la esencia de cada región. De la gente de acá que se caracteriza por el sabor, por la alegría. Me encantan las fiestas de los pueblos, me encantan las fiestas de las ciudades. Aquí a todo el mundo le gusta bailar. La espontaneidad de los colombianos. Lo chévere, acá les digo lo chévere, lo bacano. Que son reconocidas también en otros países por su amabilidad y por ser tan serviciales y por ser tan queridos. La belleza del caos, algo así, como me gusta, me gusta el caos que hay en las calles de Colombia. Cuando uno va al centro y está el vendedor de una cosa, el vendedor de la otra, el ruido y todo eso. No en todas partes, ¿no? Porque no todo Colombia es así. En los centros de la ciudad generalmente pasa este caos. Me hace sentir en Colombia, sentir que estamos acá otra vez, nuevamente, que estamos vivos. Amo, amo que en Colombia tenemos muchos paisajes. Solo con movernos unos cuantos kilómetros ya encontramos paisajes diferentes. Por eso también, pues, el clima. Siento en un país privilegiado porque los paisajes son muy bellos. Perrenque, el colombiano. El colombiano es conocido internacionalmente porque es una persona muy trabajadora de trabajadores, de rebuscadores. O sea, el colombiano no se va de ningún lado. Me siento orgulloso de ese empuje y ese perrenque colombiano. Mi país que ha logrado sobresalir mundialmente posicionando su música. En este momento, pues, lo que más suena es reggaetón. Yo sé que no todos están de acuerdo con el reggaetón porque, pues, bueno, en fin. Logramos eso, que también se posicionara nuestra música que es tan valiosa y tan hermosa. Ser reconocida por nuestras cumbias, ser reconocidos por nuestro vallenato. Todos tenemos desde el potencial geográfico, desde el potencial humano, para ser grandes. Amo de Colombia la variedad cultural. Por ejemplo, los acentos. Hay jergas específicas de cada sitio. Me llama mucho la atención porque son como culturas, miniculturas, como que uno puede ir conociendo y puede ir trayendo como algo de cada sitio. La belleza colombiana es demasiado atractiva. Eso va de esa mezcla de razas. Obviamente amo y me encanta la selección Colombia. Colombia, mire, Colombia, Colombia, pa, 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 pa. Sí, todavía no lo hemos ganado nunca nada. Todavía tenemos la opción de ganar y pues nada. Somos un país libre en cosas que son como tan necesarias. Cosas como prohibiciones de religión o prohibiciones por género o prohibiciones de eso que no hayan acá. Esas cosas que parecen estúpidas, parecen mínimas, parecen como que... porque ya las asumimos que están, pero me gusta valorarlas. La mayoría de ciudades de Colombia podemos tomar agua de las llaves sin problema. No toma conciencia sobre cosas tan pequeñas como esas, pero que son representativas en la comodidad y en el estilo de vida de un país. Tenemos recursos hídricos muy limpios. Por favor, no dejemos acabar esos recursos hídricos. Esa es una de las maravillas que tenemos nosotros. Amo que Colombia tiene dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Me hace sentir como, no sé, como creída, como que me dan ganas, como que tenemos dos océanos. Yes, me encanta. La variedad de frutas que tenemos acá y que pues no hay en otros lados. Me gusta y me encanta saber que nosotros tenemos frutas que solo se producen acá. No tiene nadie más, solo nosotros. Amo, amo, amo que nuestro país tiene muchos días festivos. Nadie se si no lo odia, ¿no? No lo odio, lo amo. Somos el país con más días festivos. La mayoría de estos días festivos son por causa religiosa. Es de los países con más riqueza en flora y fauna del mundo. Muchas especies que solo están en este país. Lo otro que amo demasiado es la creatividad de las personas colombianas. Las colombianadas. La creatividad nos caracteriza. Usted no se la sabe, se la inventa. Es como que, ah, Colombia. Somos extremadamente dulceros, o sea, aquí nos encanta el dulce. Hay un dulce típico en cada pueblo de Colombia. Que seamos así de dulces, somos muy dulces. Nosotros dimos nuestra opinión, obviamente esto es nuestra opinión. Es el primer video de hecho que mostramos algo que no nos gusta así mucho, como que... Pero pues, también tenemos nuestra opinión de las cosas que no nos gustan. ¿En qué cosas están de acuerdo y en qué cosas no? Comenten, denle like a este video, escribanlo aquí en los comentarios. Y suscríbanse, por favor. ¡Que viva la Selección Colombia! ¡Abrácense, colombianos! ¡Abracémonos en un solo corazón, Colombia! ¡Colombia!